El día de hoy vamos a prender las flores, tejer las flores con sus hojas y con algunos puntos para poder aplicarlo a ustedes. Ustedes ya pueden aplicar haciendo colchas, cubrecamas, cojines, ya pueden hacer fundas para almohadas, de diferentes maneras ustedes pueden trabajar, pueden aplicar esas flores que vamos a aprender a hacer. A ver. Esta flor es lo que vamos a aprender a hacer el día de hoy con esos mismos puntos. Ustedes pueden variar del color que ustedes deseen, pero el verde siempre es indispensable porque para hacer las ranas agitas. Los pétalos pueden combinar con el color que ustedes desean. Y el fondo de acá, el fondo pueden poner también tal vez con los mismos colores de las flores, pero haciendo dos puntos, dos vueltas de cada uno o también pueden poner de otro color, de un solo color que puede ser diferente a los colores que han aplicado en la flor. Como por ejemplo, pero acá tengo uno. Así, ¿no? Este es el tutorial que he hecho, que ahora voy a mandar al video, el fondo lo estoy poniendo de un solo color, y la flor pues he hecho con uno, dos, tres, cuatro colores. Como digo, depende de cada uno de que colores podemos usar, ya sea un solo color, puede ser colores variados, ya lo vamos aplicando. También podemos hacer en este modelo, ya vamos a hacer en la próxima, porque todo este mes vamos a hacer todo lo que son estos cuadrados con diferentes flores, para que ustedes sepan, sepan hacer diferentes modelitos. Que sea con combinaciones, diferentes modelitos vamos a trabajar estos cuadrados. Como digo, pueden tal vez, como proyecto, sacarlo una funda para cojines, que puede ser... Estos son cojines, que uno usa en el mueble. Con estas aplicaciones con la flor, pueden hacer para sus cojines de sus muebles de sala, o también pueden hacer para las... como funda de sus almohadas. A hacer tal vez como funda de sus almohadas, ¿no? Estos son bonitos, estos son muy bonitos, y también... Bueno, tengo esos modelos, es lo que tengo ahorita para presentarles. De diferentes maneras, se puede hacer de tamaños pequeños y unirlos, y si lo van a hacer tal vez para funda de sus almohadas, hacer uno, dos, tres, cuatro tamaños y se puede unir para hacer la funda. Y si van a hacer para poder, tal vez para colchas o cubrecamas, ya tienen que hacer de una cantidad más... De otra cantidad, ya bastante, ¿no? Y eso se va uniendo, se va uniendo, y ya queda nuestro proyecto bien bonito. Para esto se puede trabajar, ya sea con lana delgada o lana gruesa. Con lo que tengan a mano, no hay ningún problema. Combinaciones de colores, del color que ustedes deseen. Esto es lo que vamos a hacer. Este modelito de acá, es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces... Entonces... Así son las flores que... Vamos a trabajar... En la próxima vamos a hacer este modelo así. Porque lo que vamos a hacer el día de hoy es... El primer pétalo es diferente. Si tienen listos sus lanas, vamos a empezar con nuestro punto de... Con nuestro... Punto de inicio. Nudo de inicio, perdón. Y haciendo ocho cadenas. Para empezar. Con ocho cadenas. Las ocho cadenas vamos a unir... En el punto de inicio. Señorita, por favor, ¿puede subir un poquito más su volumen? Ok. ¿Ahora me escuchan bien? Un poquito más, por favor. Ahora... Ahí está mejor. Ya. Ahora... Sí, está bien, señorita. Listo. Bien. Vamos a empezar haciendo nuestro nudo de inicio. Y vamos a hacer ocho cadenas... Para nuestro aro. Ocho cadenas. Ahí lo voy a trabajar. Voy a cocer las combinaciones. Y la flor yo la estoy haciendo con lanas delgadas. La cadena unimos en el nudo de inicio. Hacemos uno, dos, tres cadenas. Y vamos a hacer tres puntos altos. Tenemos que tener cuatro puntos altos, pero la cadena ya nos representa como un punto alto. Por eso vamos a hacer tres puntos altos. Dos. Tres puntos altos. Tres, tres cadenas con el... con la cadena tenemos cuatro puntos. Volvemos a hacer uno, dos, tres cadenas. Tres, giramos, giramos, giramos nuestro tejido y encima vuelvan a hacer los tres, porque la cadena ya tenemos un punto alto como contamos con la cadena. Uno. Dos. Tres. 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 Acá estábamos. Tres. 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 Tomando nuestro aro, vamos a hacer tres cadenas que nos va a representar un punto alto. Las tres cadenas nos representan un punto alto. A continuación hacemos tres puntos altos. Para tener cuatro puntos altos contando con las cadenas que hicimos. Tres. Ahí tengo los tres. Con la cadena tengo cuatro. Hago tres cadenas. Giro mi tejido. Y encima voy a tejer tres puntos altos más. Porque con la cadena voy a tener cuatro. Dos. Y tres. Y tres. Uno, dos, tres, cuatro. Al final tengo cuatro con la cadena que hice. Vuelvo a hacer tres cadenas encima. Uno, dos, tres cadenas. Nuevamente giro mi tejido. Y ahora nuevamente me voy al aro. Hago cuatro puntos altos. En el aro. Abajo nuevamente. Uno. Uno, dos, dos, tres, cuatro. Tengo los cuatro. Hago tres cadenas. Giro mi tejido. Y nuevamente hago tres puntos altos encima. Porque la cadena ya me representa un punto alto. Tengo que tener cuatro puntos altos. Uno, dos, tres. Con la cadena tengo cuatro. Nuevamente hago tres cadenas. Giro nuevamente mi tejido. Giro nuevamente me voy al aro. Hago cuatro puntos altos. Uno. Dos. Tres. Cuatro puntos altos. Hago tres cadenas. Giro mi tejido. Y vuelvo a hacer tres puntos altos. Uno. Dos. Y tres puntos altos. Con la cadena tengo cuatro. Igual que la base. La base tengo cuatro. Y arriba tengo cuatro. Con la cadena. Tres cadenas nuevamente. Nuevamente giro mi tejido. Y me voy nuevamente al aro. Para volver a hacer mis cuatro puntos altos. Así sucesivamente vamos a completar a ocho. Ocho pétalos estamos haciendo en el aro. Vamos a completar a ocho. Es. Y ya. Y ya. Y ya está. Lo mismo tenemos que hacer ocho pétalos. Ocho pétalos, lo mismo. Si ven, ahí ya se van formando los pétalos. Ocho pétalos. Ocho pétalos. En el aro siempre va a ir cuatro puntos altos. Ocho pétalos. Contando con eso tenemos cuatro puntos altos. Y nuevamente hacen las tres cadenas. Giran su tejido nuevamente. Vuelven a su posición número uno. Se giran y nuevamente se posicionan en el aro para volver a hacer los cuatro puntos altos. Hacen los cuatro puntos altos. Hacen los cuatro puntos altos. Hacen los cuatro puntos altos. Giran el tejido. Y van a tejer tres puntos altos sobre los cuatro puntos altos que hicieron. Hacen nuevamente las tres cadenas. Nuevamente giran su tejido y se direccionan al aro para volver a hacer los otros cuatro puntos altos. Así sucesivamente. Hacemos ocho pétalos. Hacen los cuatro puntos altos. Hacen los cuatro puntos altos. Me van avisando si ya tienen sus ocho pétalos para poder continuar con el video. Hacen los cuatro puntos altos. Buenos días. Solamente se le ve el rostro pero no lo ve. Estoy viendo el procedimiento del tejido. Estaba en el quinto pétalo pero se me perdió el primer pétalo. no sé no le distingo el procedimiento quiero ver el procedimiento no el rostro se le ve solamente el rostro pero no se le ve la el trabajo que está haciendo nos está presentando él no nos está presentando a ver un momentito nuevamente se ha quedado parado el procedimiento y no se ve y lo paré porque ya se había dejado en él y ahora se ve se ve el vídeo no no le veo solamente le veo a usted porque estoy presentando el vídeo para que puedan observar no sé todos no ven el vídeo si me confirman por favor yo sí lo veo señorita el vídeo porque estoy presentando el vídeo del tutorial para que puedan ver ahora sí ahora sí veo señorita gracias muy bien voy a empezar nuevamente desde el aro para que pueda observar sí sí estoy ahí justos en ese proceso no no podía ver bien ya muy bien gracias 4 puntos altos con la cadena hacemos dos tres cadenas y giran el tejido y sobre esos puntos altos que hicieron van a hacer tres más en sí y dos dos y tres con la cadena que hicieron tienen cuatro porque vamos a trabajar con 4 puntos altos de base y como vamos a levantar con cadena sobre el base ya va a ir 3 puntos altos con la cadena contamos 4 nuevamente gira su tejido y en el aro vuelven a hacer los 4 puntos altos 1, 2, 3 y 4 4 puntos altos hace 3 cadenas vuelve a girar el tejido y sobre esas cadenas, sobre esos puntos altos de la base van a hacer 3 puntos altos estamos en procedimiento de nuestros pétalos el pétalo de la primera vuelta 1, 2, 3, 4 puntos altos de base 3 cadenas gira su tejido y sobre los puntos altos que ha hecho va a volver a tejer 3 puntos altos 1, 2, 3, 4 puntos altos nuevamente nos vamos al aro para hacer los 4 puntos altos hacemos 3 cadenas giramos el tejido 8 pétalos 8 pétalos sobre el aro si ya tenemos los 8 pétalos ahí tengo ya los 8 pétalos hago los 3 cadenas y voy a unirlo en el primer punto que hizo en la tercera cadena del primer punto en la tercera cadena del primer punto sobre el aro con un punto deslizado sobre las cadenas que hice vamos a hacer un punto vamos a cerrar con un punto deslizado esa es la primera vuelta de nuestros pétalos la primera vuelta y de ahí ustedes pueden cambiar de color o si quieren pueden continuar con el mismo color de lana o en todo caso vamos a cambiar de color voy a cortar porque voy a combinar con otro color y yo ya voy a continuar con otro color en este caso con un blanco señorita disculpe ¿cómo termino? ¿podría volver a explicar por favor? si al final hacemos nuestras 3 cadenas terminamos con las 3 cadenas y vamos a unir en la tercera cadena del primer punto que hicimos abajo allí vamos a unir con un punto deslizado hacemos 3 cadenas y nos vamos nuevamente sobre las cadenas siguientes un punto deslizado también hacemos una cadena y con eso aseguramos ahí estamos terminando nuestra primera fila de los pétalos y ahí vamos a cortar la lana y ahí vamos a cortar si vamos a combinar con otro color si vamos a trabajar con el mismo color no hay problema no hay necesidad de cortarlo aseguramos y lo cortamos en mi caso yo voy a continuar con otro color voy a meterle un color blanco y después iré combinando con otros colores ahora vamos a empezar con el color blanco en mi caso vamos a continuar desde el punto nos hemos quedado ahí nos hemos quedado y vamos a unir el color vamos a hacer una cadena para poder unir solo 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 para unir ahora en esos espacios en esos espacios en esas cadenas que tenemos vamos a hacer cinco puntos altos si se dan cuenta en la parte baja en el primer pétalo hicimos con cuatro puntos altos ahora ahí con el blanco en el segundo vamos a hacer en cada cadena vamos a hacer cinco puntos altos tres cuatro cinco y ahora encima del primer punto del segundo pétalo vamos a unir con un punto bajo con un medio punto en la siguiente continuamos haciendo cinco puntos altos en cada cadena vamos a hacer cinco puntos altos dos tres cuatro cuatro y cinco encima del primer punto del segundo pétalo del siguiente pétalo vamos a unir con un punto bajo y en la siguiente cadena nuevamente vamos a hacer nuestros cinco puntos altos en todas las cadenas en total tenemos que tener ocho ocho pétalos de la segunda vuelta cinco en el siguiente pétalo del primer del primer punto alto del siguiente pétalo vamos a unir vamos a unir con un punto bajo continuamos vamos a hacer cinco punto bajo en la cadena cinco puntos altos en el siguiente pétalo hacemos un punto bajo a continuación en las cadenas cinco puntos altos a todo alrededor avanzamos así por favor para continuar con el video por favor y no no encima de cada pétalo en el primer punto de cada pétalo vamos a unir con un punto bajo y en las cadenas hacemos 5 puntos altos nos damos cuenta que en la primera vuelta hicimos con 4 puntos altos ahora estamos trabajando con 5 puntos altos 1 2 2 2 2 2 2 3 1 el pétalo unimos con un punto bajo continuando en la siguiente cadena 5 puntos altos 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 9 8 8 9 9 9 9 10 10 10 11 12 10 10 11 12 12 en la primera cadena que hicimos vamos a unir con un punto bajo, con un punto deslizado después de unir, después de unir, terminando, vamos a unir en la primera cadena, con un punto deslizado una cadena y esta vez vamos a hacer punto relieve por detrás, punto relieve por detrás en esa cadena que hicimos, por detrás un punto relieve un medio punto en relieve, por detrás, eso es de ahí para empezar, de ahí empezamos nuevamente una cadena y vamos a hacer un punto bajo relieve un punto bajo relieve por detrás, de atrás en esa cadena que hicimos ajá y 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 Gracias. 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 Disculpen. Estaba en la llamada. Disculpen, por favor. Ya. Un punto deslizado, una cadena y hacemos eso, ya hicimos, ¿verdad? Con el punto deslizado, perdón, este punto relieve por detrás. Es un medio punto relieve por detrás. Ajá. Y ahora vamos a trabajar con cuatro cadenas. Van a trabajar dependiendo del grosor de la lana, porque si van a trabajar con lana delgada, pueden hacer una cadena más. Y si están trabajando con lana gruesa, vamos a trabajar de acuerdo al punto que voy indicando ahí las cadenas. Ahorita vamos a trabajar con cadena, con cuatro cadenas, para los que trabajan con lana gruesa. Y para los que trabajan con lana delgada, podemos hacer cinco cadenas. Hacemos, ahí he hecho cinco cadenas, cuatro cadenas. Y en el primer punto, nuevamente, vamos a ver, nos vamos a dirigir al punto bajo que hicimos, al punto medio que hicimos. Vamos a hacer nuevamente un punto relieve bajo. Un, dos, tres, cuatro, nuevamente. En cada punto bajo que hicimos, vamos a hacer un punto relieve, punto bajo en relieve por detrás. En el siguiente, nuevamente, hacemos un punto bajo en relieve por detrás. Esas cadenas que estamos haciendo ahí es para continuar con la tercera vuelta de nuestro tejido. Así sucesivamente vamos a trabajar. Así sucesivamente vamos a trabajar. En cada punto bajo que hicimos, vamos a trabajar haciendo nuestro punto bajo relieve por detrás. Esas cadenas que estamos haciendo ahí es para continuar con la tercera vuelta de nuestro tejido. Hacemos cinco cadenas con las lanas delgadas, lanas gruesas, cuatro cadenas. Entonces, unimos en cada punto bajo que hicimos, unimos con, dejemos un punto relieve, un punto bajo relieve por detrás. Así sucesivamente, hasta completar. Unimos en cada punto bajo. 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 voy a poner nuevamente ese pedazo de video para que puedan observar ajá y aquí atrás hacemos un punto bajo relieve cuatro cadenas en el siguiente punto bajo que hicimos un punto bajo relieve en el siguiente otro punto bajo en relieve por atrás cuatro cadenas punto bajo en relieve cuatro cadenas punto bajo en relieve todo alrededor todo alrededor si ya tenemos ya tenemos las últimas cadenas las cuatro cadenas últimas vamos a unir unir en el primer punto que hicimos vamos a unir con un punto deslizado unimos con un punto deslizado hacemos una cadena hacemos una cadena si es que vamos a cambiar del color de lana nuevamente ahí cortamos el hilo cambiamos de color de hilo los que van a cambiar de color si no vamos a cambiar de color no hay problemas no hay necesidad de cortarlo continuamos nada más con lo que tenemos vamos a unir ahora con nuestro color de lana que vamos a combinar en el punto donde nos hemos quedado otro color de lana yo en mi caso con un color rosado ustedes pueden trabajar con el color que ustedes deseen hacemos un nudo una cadena para poder unir nuestra lana y ahora vamos a hacer nuevamente puntos altos esta vez vamos a trabajar con seis puntos altos en la primera en la primera fila de nuestro pétalo hicimos con cuatro la segunda fila hicimos con cinco en la segunda en la tercera vamos a trabajar con seis puntos altos en cada cadena seis puntos altos seis cadenas en cada vuelta que vamos a hacer el pétalo vamos a ir aumentando el número de cadenas y el número de puntos altos y ahora ahí en el medio punto que hicimos vamos a hacer otro medio punto con eso estamos uniendo nuevamente en la siguiente cadena volvemos a hacer los seis puntos altos cuatro cinco seis puntos altos en el medio punto hacemos otro medio punto con ese medio punto estamos uniendo a continuación otra vez seis puntos altos seis puntos altos encima del medio punto otro medio punto a continuación seis puntos altos medio punto seis medio punto seis así todo alrededor nuevamente avanzamos por favor y y y Gracias. Avanzamos, son En la tercera vuelta Es Seis puntos altos Encima del Medio punto Vamos a hacer otro medio punto En la siguiente cadena Volvemos a hacer Seis puntos altos En el Medio punto Otro medio punto En cada medio punto que estamos haciendo Va a ir sobre ese medio punto Va a ir los medios puntos Cuando hacemos las cadenas Para el siguiente Ahí es lo que vamos a hacer Medio punto Relieve Por detrás Pero cuando hacemos Los puntos altos Encima del medio punto Solo va Otro medio punto No espe'in No 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 forum Perdón Ya tenemos los 8 pétalos, teniendo los 6 puntos altos últimos, vamos a unir en la primera cadena con un punto deslizado. Así va quedando nuestra tercera vuelta de nuestros pétalos, una cadena, ahora nos toca hacer las cadenas para la base para la siguiente vuelta, vamos a hacer un punto bajo relieve por detrás y ahí de abajo donde hicimos con el blanco. ¿Dónde hicimos la cadena con el blanco? Ahí, un punto bajo deslizado. 1, 2, 3, 4, 5. Nuevamente en el medio punto de abajo, otro punto medio relieve. 1, 2, 3, 4, 5. Recuerden, pueden agregar una cadena más los que trabajan con lana delgada. 1, 2, 3, 4, 5. Recuerden, pueden agregar una cadena más los que trabajan con el blanco. Un punto relieve por detrás, un medio punto relieve por detrás. Estamos haciendo la base para la tercera, para la cuarta vuelta. Las bases hacemos con las cadenas porque sobre las cadenas hacemos nuestros pétalos. 5 cadenas, un punto bajo relieve por detrás, 5 cadenas, en la siguiente punto relieve, punto relieve bajo por detrás. Hacemos 5 cadenas, o 6, como estén trabajando. Y nuevamente, un punto bajo relieve por detrás. Nuevamente, les pongo el video. Ahí, fíjense a dónde va el punto relieve. Un punto bajo, así. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí, de abajo, un punto relieve. Tenemos que tener 8 cadenas, 8. 5 cadenas, así sucesivamente. Todo alrededor. Hasta completar 8. Porque estamos trabajando con base de 8 pétalos. No nos tiene que faltar. Ni sobrar porque la secuencia nos va a malograr y nuestra flor no va a salir como deseamos que salva. Y en la secuencia nos va a tomar el punto bajo. Y no se va a tomar la secuencia nos va a salir como deseamos que salva. Y ahí, de abajo, un punto bajo. Y ya, es muy fácil. Y ya, de abajo, digamos, no va a salir como deseamos que salva. Y ya, es muy fácil. Y ya, es muy fácil. Gracias. Gracias. Vamos a tomar una cadena con un punto deslizado. Hacemos una cadena. Aseguramos con una cadena. Y volvemos a cortar la lana porque, en mi caso voy a volver a combinar con otro color de lana. Voy a cambiar de lana. Voy a meter un color lila Ustedes al color que gusten, que deseen, al color que tienen a la mano O el mismo color, no hay problema Cuando ustedes ya hacen un proyecto, ya sea cubre cama, colchas o lo que sea Hasta bolsos pueden hacer con eso Ya van a ver con qué color pueden hacer las combinaciones Ahorita estamos aprendiendo a hacer Nuevamente en el mismo lugar donde nos hemos quedado Vamos a unir con el siguiente color Con una cadena Para poder unirlo Esos dos Lo voy a ir ocultando a medida que voy tejiendo Ahora en esas cadenas vamos a hacer siete puntos altos En el anterior hicimos seis puntos altos Y ahorita vamos a trabajar con siete puntos altos En cada cadena siete puntos altos Y encima del punto va a medio punto Vamos a volver a hacer otro medio punto A continuación siete puntos altos A continuación siete puntos altos Y encima del medio punto siguiente Volvemos a hacer otro medio punto A continuación siete puntos altos A continuación siete Y ahora vamos a volver a hacer otro punto bajo En la siguiente cadena siete puntos altos Así sucesivamente nuevamente hasta completar A los ocho pétalos Y ahora vamos a volver a hacer otro medio punto Siete puntos altos ¡Gracias! 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 modelos de flores para que puedan ustedes ir practicando y para que puedan aplicarlo en diferentes trabajos que puedan hacer otra pregunta lo mismo que estamos haciendo también va a ser para su espalda o sea son dos piezas igualito o atrás es otro tipo de atrás vamos a hacer solo todo lo básico porque con la flor que estamos haciendo solo va a ir adelante ahí es como se dice la cara nada más y en la parte de atrás vamos a hacer todo lo que es básico nada más y ahí vamos a necesitar tela para hacer el cojín cuadradito o así nomás tejido si podemos usar la tela o si no si tienen ya sus fundas o en todo caso en este caso de los muebles no hay ningún problema si ya no lo podemos meter los como un forro eso va a ser como su forro así es gracias esta vez vamos a trabajar con seis cadenas vamos a trabajar con seis cadenas o sea vamos a trabajar con seis cadenas o si hacen con lana delgada recuerden pueden agregar una cadena más para que no salga muy reducido y la flor se deforme vamos a trabajar con seis cadenas y nuevamente cada en cada este en cada punto bajo en la parte baja vamos a volver a unir con un punto bajo relieve por detrás así sucesivamente todo alrededor nuevamente avanzamos toda la vuelta para nuestra quinta vuelta de nuestros pétalos para la quinta vuelta para hacer la quinta vuelta estamos haciendo nuestras cadenas así con el mismo procedimiento que hicimos en las vueltas en las vueltas anteriores cuando hacíamos las cadenas el mismo procedimiento solo que vamos a agregar una cadena más las cadenas van aumentando porque nuestros nuestros puntos altos van a aumentar también el mismo procedimiento toda la vuelta para la vuelta la vuelta la vuelta la vuelta absten como ya terminando ya los puntos o sea las cadenas para los 8 pétalos si termino voy a volver a unir voy a volver a unir en el primer punto bajo o en la primera cadena que hicimos con un punto deslizado aseguramos con una cadena y los que vamos a los que vamos a cambiar o los que van a cambiar nuevamente de color de lana ahí vamos a cortar para poder combinar con otro color de lana para hacer nuestros puntos altos para el pétalo pero en mi caso yo ya no voy a cortar porque no tengo otro tono más que meter y voy a trabajar con el mismo tono con el mismo color voy a continuar si gustan ustedes si tienen pueden volver a combinar con otro color o volver a hacer con el mismo color ahora en esa vuelta en esa vuelta vamos a hacer 8 8 puntos altos 5 6 7 8 en el último porque ese es el último pétalo la última vuelta de los pétalos vamos a hacer 8 puntos altos tenemos 8 puntos altos ahora encima del punto bajo vamos a hacer 8 puntos altos vamos a hacer 8 puntos altos y ahora ahora ahí les voy a enseñar a hacer estos de acá los que bajan para que le da forma a la flor la lana rosada la lana lila que baja hasta el amarillo eso vamos a hacer en esta vuelta esta es la última vuelta que vamos a tejer y eso vamos a poner eso vamos a aprender a hacer ahí en todo caso acá acá se distingue más porque tiene otro tono ves le da la forma eso es lo que le da la forma eso vamos a hacer en esta última vuelta vamos a ir formando nuestra flor verdad eso es lo que tenemos que alleged sí que teniendo los 8 puntos altos recuerden en cada cadena que hemos hecho vamos a trabajar con 8 puntos altos para la última fila de nuestro pétalo encima del punto bajo vamos a unir con un punto bajo y ahora vamos a hacer esa separación vamos a hacer un punto alto bien alto hasta abajo miren, observen una lazada nos vamos al primer punto al de de nuestro de nuestro primer de nuestro primer pétalo ahí vamos a hacer una lazada y estiramos y ceramos es un punto alto solo que vamos a estirar nos vamos a ir hasta abajo y el procedimiento es un punto un punto alto continuamos en la siguiente cadena hacemos nuestros 8 puntos altos 2 3 4 5 6 7 8 puntos altos nos vamos al punto bajo unimos nuevamente con un punto bajo siempre tenemos que unir con el punto bajo y hacemos nuestro punto alto bien alto esa rayita que se ve para darle la forma una lazada nos vamos al pétalo amarillo abajo ahí hacemos estiramos y terminamos el procedimiento del punto alto así nuevamente nos dirigimos a las cadenas para volver a hacer nuestros 8 puntos altos 1 3 4 5 6 7 8 en el punto bajo unimos con un punto bajo hacemos una lazada volvemos a hacer nuestro punto alto muy alto un punto alto una lazada nos dirigimos nuevamente al pétalo amarillo una lazada estiramos la lana y terminamos el procedimiento un punto alto bien alta terminamos el procedimiento y continuamos haciendo nuestros 8 puntos altos así sucesivamente todo alrededor todo alrededor así ya va quedando la forma de la flor todo alrededor ya le estamos dando la forma a la flor voy a terminar de presentar el video para que ustedes puedan continuar haciendo van a observar el video y luego este video grabado les voy a volver a compartir para que ustedes puedan avanzar con esa flor y el próximo sábado igual vamos a seguir avanzando porque vamos a hacer nuestro nuestro cojín el forro para nuestro cojín ahí sí ya terminé ese es el último el último pétalo con un punto deslizado en el medio punto hago la última con el último punto bien alto una lazada me dirijo al pétalo amarillo una lazada estiro mi lana y termino con el procedimiento del punto alto y en la siguiente cadena con un punto deslizado lo udimos y así está quedando nuestro nuestra flor ahora por detrás vamos a volver a hacer las cadenas pero esta vez vamos a hacer por detrás porque como hemos hecho nuestros puntos altos no nos va no nos va dejar ver de dónde vamos a hacer vamos a hacer un punto bajo ahí y vamos a hacer las cadenas detrás de ese pétalo ajá como no nos deja ver el punto alto nos vamos a dirigir vamos a ver por detrás y vamos a ir detrás de ese pétalo vamos a unir con un punto bajo así vamos a unir y vamos a hacer ajá ahí aseguramos señorita disculpe el otro sábado no hay clases ¿verdad? bueno no me han confirmado si no hay pero aunque los talleres creo que sí vamos a continuar de todas maneras durante la semana yo les voy a estar avisando por el medio de nuestro grupo de whatsapp si hay o no hay por lo pronto todavía no nos han suspendido los talleres hay ya porque he visto el comunicado del colegio que dice sábado no 9 dice que no van a las clases que recibimos de nosotros pero si hay algún cambio ya pues vamos a seguir mirando yo les voy a estar avisando ya señorita vamos a hacer siete cadenas esta vez estamos trabajando con siete cadenas vamos a unir detrás de ese pétalo por detrás con un punto bajo hacemos uno dos tres cuatro cinco seis siete cadenas nuevamente nos dirigimos ahí para poder hacer un punto bajo ahí un punto bajo y hacemos nuevamente las siete cadenas en todo alrededor así sucesivamente y todo alrededor detrás de cada pétalo vamos a hacer un punto bajo y hacemos teniendo la última cadena ya volvemos a unir en el primer punto en la primera cadena que hicimos una cadena ahí termina la flor ahora sí vamos a cambiar para las hojas de color en este caso con un verde para poder hacer nuestra hoja vamos a unir con el verde ahora vamos a unir con el verde para nuestras hojas ahí en el donde nos hemos quedado volvemos a unir con el color verde ya hacemos nuestras hojitas hacemos una cadena para unir separamos asegura esta vez ahí vamos a hacer diez cadenas para las hojas diez cadenas seis siete ocho nueve diez cadenas y vamos a volver a hacer en el mismo lugar que iniciamos la cadena en el mismo lugar vamos a unir con un punto medio en el mismo lugar donde iniciamos la cadena con un punto medio así hacemos dos cadenas y nos vamos y nos vamos un medio punto sobre la siguiente cadena en el medio de esas cadenas que hicimos vamos a hacer un medio punto así volvemos a hacer dos cadenas y nos dirigimos al medio punto que tenemos otro medio punto y volvemos a hacer las diez cadenas dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez cadenas y nuevamente nos dirigimos al mismo lugar vamos a hacer otro medio punto vamos a unir con un medio punto las diez cadenas unimos así ahí es lo que vamos a hacer las hojas uno dos cadenas nos vamos al centro de esas cadenas que hicimos con un medio punto dos cadenas nuevamente vamos al medio punto hacemos un medio punto nuevamente hacemos diez cadenas esas diez cadenas son para hacer nuestras hojas estas hojitas en el mismo lugar volvemos a hacer otro medio punto en el mismo lugar donde hicimos las diez cadenas así así sucesivamente hacemos nuevamente dos cadenas dos cadenas nos vamos al centro de las cadenas que hicimos diez cadenas otro punto bajo así todo alrededor ahí ya tenemos nuestro punto bajo en la cadena hasta ahí tenemos ocho ocho para ocho para ocho hojas seis siete ocho ahora en ese último fíjense tenemos en nuestro en la cadena nuestro último punto bajo ahí ya no ya no vamos a hacer cadenas vamos a hacer de frente nuestros puntos altos diez puntos altos vamos a hacer sin hacer cadenas solo una lazada nada más desde el punto bajo una lazada y de frente hacemos nuestros diez puntos altos de un lado de la hoja uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez ahí damos las diez primera mitad de nuestros puntos altos hacemos dos cadenas y en el último punto que hicimos vamos a hacer un punto bajo unimos con un punto bajo es con un punto bajo ya y en la otra mitad volvemos a hacer diez puntos altos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez tenemos diez en ambos lados eso es nuestra hojita de nuestra flor esa es la primera hoja nuevamente encima de ese medio punto que hicimos vamos a unir con un medio punto en ese medio punto unimos con otro medio punto un medio punto y nuevamente nos vamos todo ese procedimiento vamos a volver a hacer en esa cadena de frente sin cadenas hacemos nuevamente diez diez primera fila de puntos altos nueve diez en el diez vamos a hacer vamos a hacer dos cadenas y de la mitad sobre el diez vamos a hacer un punto bajo eso es para que le dé forma a nuestra hojita en la puntita y nuevamente tejemos diez puntos altos para el otro lado nueve y diez nuevamente volvemos a unir en el primer en el medio punto con otro medio punto así va quedando nuestra hojita así sucesivamente vamos a tejer todo alrededor todo alrededor tenemos que tener nuestras ocho ocho hojas ahí tengo la última y en la última hoja con un punto deslizado en el punto deslizado aseguramos una cadena aseguramos y cortamos ya está así queda nuestro nuestra flor está quedando así así nos acaba de quedar nuestra flor y luego vamos a seguir haciendo lo que es el cuadrado para darle forma cuadrada ya el cuadrado ya ajá ajá de pueden combinar como les dije con los mismos colores que han hecho la flor o pueden meter otro color de lana no hay ningún problema si van a hacer tal vez la funda de los cojines pueden también meter otro color y para que resalte pues la flor que está en el centro ya depende de como cada uno desea hacer sus combinaciones ahí vamos a unir nuevamente con una cadena 2 3 un punto bajo ahí en el medio de esa flor vamos a volver a hacer un punto un punto medio 1 2 3 cadenas vamos a trabajar con 3 cadenas ahora entre hojas entre hojas vamos a hacer otro medio punto en el centro de las dos hojas otro medio punto hacemos 3 cadenas nos vamos al centro de una hoja por detrás hacemos un medio punto hacemos un medio punto 1 2 3 cadenas nos vamos entre las hojas otro medio punto así todo alrededor con 3 cadenas 3 cadenas medio punto entre hojas medio punto debajo de las hojas así así sucesivamente punto bajo punto bajo punto bajo ves con 3 cadenas todo alrededor teniendo todo alrededor vamos a volver a unir ahí con un punto deslizado y ahora vamos a hacer 2 3 cadenas ya vamos a empezar a formar nuestro cuadrado en el mismo lugar que hicimos vamos a hacer 1 2 puntos altos vamos a tener 3 con la cadena hacemos 2 cadenas en el mismo lugar vamos a volver a hacer 3 puntos altos en el mismo lugar eso es para las esquinas para darle forma a las esquinas de nuestro cuadrado 1 2 3 muy bien eso es la esquina y siempre vamos a trabajar eso para formar el cuadrado volvemos a hacer 1 2 cadenas y encima de ese medio punto vamos a hacer 3 puntos altos 1 2 3 puntos altos en el medio punto hacemos 2 cadenas volvemos a hacer al siguiente medio punto encima de ese punto bajo 3 puntos altos más encima de ese medio punto que hicimos 3 puntos altos hacemos 2 cadenas en el siguiente nuevamente 3 puntos altos 2 3 puntos altos ¿ves? hacemos 3 1 2 cadenas y ahora ahí nuevamente vamos a hacer lo mismo que hicimos para formar la esquina vamos a hacer en ese medio punto 3 puntos altos 1 2 3 puntos altos 2 cadenas y en el mismo lugar volvemos a hacer 3 puntos altos 2 y 3 en el mismo lugar nuevamente 1 2 cadenas así hacemos la esquina después de la esquina hacemos 3 3 en el medio 3 2 3 y viene la otra esquina así sucesivamente todo alrededor estamos haciendo nuestro cuadrado todo alrededor ya hicimos todo alrededor ya tenemos formados los 4 esquinas ¿ves? y ahora ahí en las esquinas vamos a hacer el mismo procedimiento con 3 cadenas que representa un punto alto 2 puntos con la cadena son 3 2 cadenas en el mismo lugar hacemos 3 puntos altos 3 puntos altos ¿ves? esa es la esquina que va 2 cadenas y ahora y ahora nos dirigimos en esas cadenas en esos espacios vamos a hacer nuevamente 3 puntos altos 2 3 puntos altos 2 cadenas vamos al siguiente espacio 3 puntos altos más 2 3 puntos altos más 2 cadenas son puntos altos que vamos a trabajar 3 así ¿ves? las esquinas siempre van en el mismo lugar 2 2 2 puntos todo alrededor vamos a trabajar así todo alrededor 2 3 puntos altos 2 3 puntos altos 2 cadenas y en la esquina hacemos lo mismo el mismo procedimiento de las esquinas 2 3 2 cadenas en el mismo lugar hacemos 3 puntos altos más 2 3 puntos altos así sucesivamente de esa manera se va a avanzar todo alrededor las vueltas que vamos a necesitar en cada espacio vamos a ir haciendo 3 cadenas y de esa manera va a ir creciendo nuestro tejido así todas las vueltas que queramos así ¿ves? así va quedando el cuadrado vamos a unir avanzamos con puntos deslizados es un cuadrado que ya no se ha quedado de esa manera así vamos a trabajar si gustan pueden ir avanzando o si no el sábado continuamos tejiendo no hay ningún problema ¿ya? todo alrededor en todos esos espacios vamos a ir aumentando a medida que vamos aumentando va aumentando los puntos también vamos a ir llenando con 3 3 3 3 3 en cada espacio este es otro distinto también vamos a hacer en la próxima para que aprendan a hacer así sucesivamente un saludo 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 Gracias.